El último capítulo de Hello a Voz se nos mostró que casi por cualquier cosa terminas yendo al infierno y es que Bipsy Pup comentó algo que es muy triste y es que comentó que desgraciadamente en su universo por cualquier cosa hasta el más mínimo pecado pues vas al infierno y no hablamos de pecados mortales sino hasta por un pecado venial como vendría siendo el del demonio cordero que salió en el cómic canónico de Alastor pues terminas yendo ahí o sea básicamente no hay una probabilidad ni siquiera del 1% de que alguien pueda ir al cielo es algo muy difícil es como si el dios de ese universo estuviese tan molesto con los humanos que precisamente por cualquier cosa los manda para abajo Lo que pasa en Hello a Voz y en Hasby Hotel la única forma plausible creo yo para que alguien pueda ascender al cielo es básicamente quedándose en un cuarto en blanco sin hacer nada comiendo cosas muy sencillas porque en la biblia se nos explica que un alimento muy elaborado pues representa la gula Básicamente sería la única forma en vida de ascender al cielo o sacrificándose por alguien más pero fuera de eso por cualquier cosa terminas allá abajo Es por eso que Charlie quiere redimir a los pecadores para que asciendan al cielo porque realmente en la tierra es muy raro el que logra ascender al cielo de hecho sería un milagro que Bipsy Pup nos contara si algún personaje ha logrado ascender en la tierra Porque hasta el momento casi todos por cualquier cosa terminan allá abajo entonces si debe de haber una forma de ascender pero básicamente si quieres entrar al cielo estando vivo tienes que estar totalmente inmóvil rezando en un cuarto en blanco sin hacer nada para que como tal no cometas pecado alguno ¿Qué pasa?